Nacida en el 93, ella se llamaba Lucrecia, ella no quería parar en el esclavamiento, era Lucrecia, se pidió amor, era un esposo, se murió en el 60, 68. Tenía cinco hijos Lucrecia, o no era cuatro mujercitas, o no era un muchacho, se llamaba Tomás, una Elizabeth, Marta, Ana y María. En parriscarse Lucrecia, falleció en el 80, nació en el 93, cuatro años no tuvo la la dama. Esa señora, mi respeto, ella dejó que las mujeres dotaran de la punta. Ella hizo las juntas, Con el insta B, se apellidaba a Cádiz, a todos. La enterraron en Cidadencia, sin respeto pa' Lucrecia. Ahí la mataron y falleció en el ochenta. También que descansa en paz, su esposo y ella. Ahí la voy a acompañar un rato más, y yo me voy con ellos. Ahí al rato los miro, un saludo pa' Lucrecia, esta nena es pa' sus hijos. Ya me despido aquí con Lucrecia. Y allá hay con Lucrecia que truene la banda.